Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, yo soy Fernanda Islas y te saludo con muchísimo, muchísimo gusto el día de hoy porque pues estamos muy entusiastas, muy contentos, hoy martes, es martes, el cuerpo lo sabe y una de las cosas que sabe, por supuesto, es que tenemos nuestras fabulosas, estas pláticas, estas fantásticas y maravillosas pláticas de todos los martes y por supuesto que le invitamos a que nos acompañe el día de hoy. Si usted todavía no tiene nada que hacer en su agenda, está de vacaciones y si estaba pensando qué iba a hacer hoy por la noche, bueno, pues le invito a que al impunto de las ocho de la noche nos acompañe aquí en Fernanda Islas Boutique. Vamos a estar platicando de muchos aspectos astrológicos que vendrán para el mes de agosto y terminando muy bien lo que es el mes de julio. Sahara Abdala, buenos días, ¿cómo amaneciste? Hola, buenos días, muy contenta porque hoy es cumpleaños de Harry Potter. Hoy es cumpleaños número veintiocho, ¿no? Número veintiocho o treinta y ocho. Algo así. Sí, creo que es veintiocho, veintiocho, lo chequé desde muy temprano, lo vi ahí en en Twitter, andaba por ahí. ¿Te gusta la saga de Harry Potter? Me encanta, me he leído todos los libros en inglés y en español. De hecho, viene una nueva película, ¿no? Sí, así es. Es una, y además con este super actor que fue el, bueno, a mí me encanta, no, no me preguntes de nombres porque yo soy nefosa. Eddie Raymond. Este, ese es uno, uno flaco que hizo esta película. La chica danesa. Hizo la chica danesa, pero antes también hizo esta película sobre el físico que acaba de fallecer de Stephen, Stephen Hopkins. Sí, así es. Entonces, bueno, esa película es memorable y ese actor es verdaderamente fantástico. Pero bueno, nuestros temas son esotéricos y esperemos que usted se quede con nosotros porque tenemos muchísimas cosas que compartir. Y hablando de compartir, vamos a buscarnos en este momento en nuestra transmisión. Le vamos a dar compartir a través de nuestro propio muro y así también queremos que usted lo haga para que se quede con nosotros. Hoy le tengo un regalazo. Como siempre, le tengo un regalazo. Y por qué tenemos este regalo. Bueno, pues hoy de regalo le voy a estar obsequiando, le voy a estar obsequiando una vela de manzana, esta vela de manzana que tenemos en este momento. Y que seguramente usted se va a preguntar, ajá, y qué tiene que ver, qué tiene que ver esta vela de manzana con nosotros el día de hoy. Bueno, pues le platico que esta vela de manzana es fabulosa y maravillosa porque energéticamente la vamos a estar utilizando en próximas fechas. Precisamente en un momento más le voy a compartir la receta. Esta vela que se ve tan sencilla, tan fácil de encender, tiene diferentes cualidades. Ya lo hemos platicado, es una de nuestras favoritas. Y tiene mucho, mucho que ver con la energía, esta fabulosa energía de la prosperidad, esta fabulosa energía que nos ayuda, que nos ayuda a tener mejores situaciones de economía, mejores situaciones de salud. Y en esta ocasión la vamos a estar encendiendo por una fecha especial precisamente el día de mañana. Mañana primero de agosto iniciaremos uno de los meses más fabulosos y fantásticos del año. Todavía nos queda un eclipse. Le daremos más información también del eclipse conforme nos vayamos acercando. Y lo que tiene de particular esta esta ola de eclipses que tenemos en el mes de agosto, bueno, entre julio y agosto, es que por primera vez en muchísimo tiempo se presenta un eclipse solitario, porque normalmente vienen en pares, viene un eclipse de sol y viene un eclipse de luna. Tuvimos un eclipse de sol el día 13, un eclipse prenumblar, y luego tuvimos el eclipse total de luna el 27, y ahora próximamente, en próximas fechas del mes de agosto, tendremos otro eclipse de sol, pero es el último, ya no hay otro de luna. Entonces esto es lo que le da esa peculiaridad a la energía del mes de agosto, que la vamos a disfrutar. Y hoy también, por supuesto, tenemos como siempre un fabuloso hashtag. Y el hashtag es hoy quiero que. A ver, Sahara, Sahara Abdala para participar por esta fabulosa vela de manzana evaluada. Es la grande, es de 429. 429, así es. 429, 429 pesos. Entonces participas con hashtag hoy quiero que. Hoy quiero que. Hoy quiero celebrar a Harry Potter. No, 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 no. Tienes que seguir el hashtag, si no estás echando de tu cosecha. Hoy quiero que. Hoy quiero que el sombrero seleccionador se me aparezca en mi escritorio. Ahí está. Bueno, cada quien con su tema y con sus situaciones personales. Te levantaste de buenas el día de hoy, ¿verdad? Tomé mi pastilla. Perfecto, tómatela todos los días. Es más, tómatela dos veces al día, en la mañana y por la tarde, por ahí de las tres y media, para que las cuatro también tengas ese buen humor. Y nosotros vamos a estar participando con ustedes que nos están viendo. La manera de participar es súper sencilla. Lo único que tienes que hacer es poner el hashtag hoy quiero que. Y me pones ahí lo que tú quieres. Hoy quiero que me toque la buena vibra. Hoy quiero que me toque una lectura. Hoy quiero que me toque el premio. Hoy quiero que las cosas me salgan fantásticas. Hoy quiero que mi dinero se multiplique por quince. Lo que tú quieras. Además es quincena, ¿eh? Bien. Oye, sí, hoy pagan. Es verdad. Entonces, con razón estás tan contentita. Cualquiera estaría contentito con estas situaciones energéticas en las cuales, pues, por supuesto, el dinero, el dinero está llegando. Hoy también tenemos algunos otros temas. Te voy a platicar algo de los signos del Zodíaco que a lo mejor desconoces. También tenemos una receta muy interesante acerca de las cuestiones de tipo sentimental. Y recordándote que el planeta Mercurio se encuentra retrógrado y que es súper importante que chequen todo lo que tiene que ver con sus aparatos electrónicos, con sus vehículos. También con todo lo que es comunicación. ¿Verdad, Zaha? Así es. Hasta la boca. Hay que checar todo lo que tiene que ver con los dientes, con la boca, pues, con todo lo que te comunicas. Pero además, Mercurio no solo es el planeta de la comunicación, Zaha, sino también es el planeta de la inteligencia. Así es. Por eso es el regente de Géminis y también de Virgo. Y bueno, pues, estos signos se caracterizan por tener a personas, pues, que le piensan bastante. Así es. Efectivamente. Y hay que pensarle, y hay que pensarle en muchos sentidos. Y ahora sí, si usted me lo permite, déjeme recordarle que tenemos estas fabulosas tres, tres preguntas. Consulta de tres preguntas. ¿Dónde? Pues, directamente aquí en Fernanda Islas Boutique. Usted puede venir. ¿Está usted de vacaciones? ¿Por qué últimamente estoy hablándole a la gente de usted? No lo entiendo. Creo que es por respeto. Sí, aquí. Pero, ¿estás tú de vacaciones? Bueno, muy, muy sencillo. Te esperamos aquí en la Boutique de Fernanda Islas o Fernanda Islas Boutique. Estamos ubicados en la calle 21, número 102, letra B, por 20 y 22, allá justamente en la Colonia Itzimna. Y si tú quieres una de estas consultas, lo único que tienes que hacer es, para la consulta de las tres preguntas gratis, es pedir tu cita al 938-0502. 938-0502. Y ahora sí, Sahara, estamos listos para irnos a los horóscopos. Veremos qué dice mi horóscopo el día de hoy. Veremos qué dice mi horóscopo, el tuyo y el de todos. Así que, arrancamos, arrancamos en esta mañana con el fabuloso, el fabuloso signo de Aries. Vámonos con Aries. Amaneces con un tono muy dictatorial y quizás ni cuenta te hayas dado de ello. Es como si estuvieras seguro que los demás están ahí para complacer tus caprichos. Pero abre bien los ojos antes de que las cosas se vayan más allá. Tu exigencia para con otros tiene el origen en algo que realmente tú deberías de exigirte a ti mismo, pero por alguna razón lo estás canalizando de mala forma hacia otros, hacia los que están a tu lado. Y si eres del signo de Tauro, tu mente prodigiosa para analizar y pensar las cosas una y otra vez, parece estar agotada y necesita un descanso de todo ello. Pero es muy importante que aproveches todas las cosas y las nuevas formas para poder dejar de lado aquellos pensamientos obsesivos que nada bueno están trayendo a tu vida en este tiempo. La forma más creativa en la que tengas para expresar el amor, pues esta será la más fabulosa en este momento que marque la diferencia, esa diferencia que tanto necesitas. Y si tú eres del signo de Géminis, prepárate porque andas con el ánimo un poco bajo y la pila a medio cargar. No hagas responsable a nadie más por lo que tú mismo deberías de hacer. Pues el evadir las responsabilidades en este momento, deberías de estar, en vez de evadirlas, deberías de estar asumiendo las cosas como son y pues si no lo haces, esto solo traerá mayores complicaciones a tu vida. Intenta ser feliz de la manera que te sea más agradable y deja de pensar si es algo que te conviene o no te conviene. Nos vamos ahora con el fabuloso signo de cáncer. Los cambios del panorama laboral son sumamente frecuentes en este periodo y tendrás que aprender a diversificar las opciones para no dejar de lado lo importante que es la satisfacción y el gusto por lo que haces, tan solo por darle prioridad a algo que te generará más ingresos, pero no te hace feliz. Cuidado cáncer, ¿eh? De verdad que si no te fijas que lo que estés haciendo te haga feliz, vas a lamentarlo más tarde. Recuerda que es una actividad que harás por mucho tiempo y debes de estar consciente de todo ello. Nos vamos con los cumpleaños de esta temporada que son precisamente los de Leo. Tu nivel de tolerancia a las intromisiones o errores ajenos es sumamente bajo en este tiempo. La atención por lo que otros hacen o dicen que repercute en tu trabajo final es algo que está en aumento y no dudarás decir las cosas como van para que quien está interfiriendo de mala forma, pues deje de hacerlo. Claro, relájate y date cuenta que no están haciéndolo solo para fastidiarte, sino solo creían que estaban haciendo lo correcto y bueno, pues se equivocaron. Virgo, en este momento te toca a ti y tus planes van mucho más allá del alcance de lo que otros imaginan, pero debes de ser muy minucioso con los detalles, pues en este momento estás distraído y se te pueden estar escapando los más pequeños. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente por una distracción, una situación en la cual quizás ni siquiera te estás dando cuenta, pero al final que los números te cuadren tal y como te gusta, bueno, pues entonces sí ya lo checarás. Hablarás con quien debes de hacerlo para que las cosas sean como deben de ser y no solamente como las otras personas piensan que te van a agarrar de ingenuo. Aguas, aguas porque pues ahí sí que tienen aspectos negativos, pero lo que no es negativo y siempre nos levanta el buen humor es ilusión. Cuéntanos, Sahara. Así es como todos los, todas las temporadas del año, ilusión nos trae sus nuevos catálogos. En esta ocasión, pues los catálogos de otoño. Bueno, les recuerdo que ya faltan unos cuantos días para que nos enteremos de todo lo nuevo que nos trae el catálogo de maquillaje y les recuerdo también que tenemos un nuevo catálogo de calzado y de accesorios que bueno, pues eso le va a facilitar muchísimo el hecho de que usted puede estar seleccionando lo mejor para cada una de las temporadas. Si todavía no es cliente experto ilusión, recuerda que lo único que tiene que hacer es llegar a cualquiera de las sucursales y solicitar que pues le den de alta e inmediatamente puede usted comenzar su propio negocio por muy poco dinero. Ya sabe, donde hay una mujer siempre hay ilusión. Y es momento de irnos directamente con el signo de Libra. Libra, hay un panorama lo suficientemente despejado para poder emprender el vuelo hacia lo que quieres hacer con las cosas que están llegando en este momento a tu vida. Muy pronto disfrutarás de nuevas relaciones basadas en amistad sincera y te van a estar dando oportunidades de expandirte de forma increíble en terrenos que ni siquiera imaginabas poder explorar y aprender de la experiencia para aplicarla después en cosas importantes en tu vida. Nos vamos ahora con el signo de Escorpión. Te das cuenta que debes de moverte en un sentido contrario a lo que muchos piensan. Esto no es sencillo si como alguien pues muy cercano a tu corazón está relacionándose, pero al final, al final sabes que tienes que hacerlo, pues tu naturaleza es seguir tus propios impulsos y no lo que otros quieren venir a imponerte. Respira profundo y no postergues más lo que es tu decisión, ya que de hacerlo solo conseguirías más complicaciones de último momento, justamente de esas que no nos gustan a los escorpiones. Y vamos directamente con Sagitario. Buscarás solucionar algunas cuestiones familiares que sin darte cuenta se han venido acumulando a tu alrededor. Es posible que quieras dar marcha atrás en algunos planes que tenías y que ahora van a comenzar a hacer una carga en lugar de ser un medio para avanzar. No temas que las cosas se van a ver tal y como son y las vas a decir tal y como las piensas. Después de todo, lo que necesitas en este momento es abrir tu corazón y sacar lo que ya no está funcionando. Y si eres Capricornio, tu mente se diversifica para poder ver el panorama completo y estás creando, creando nuevas opciones para desarrollar tu trabajo. Pero es posible que tengas que pensar en algo más contundente si lo que haces no está llenando tus expectativas financieras. Solo asegúrate que lo que vayas a hacer esté bien planteado y planeado y lo hayas sopesado en una balanza para no terminar dejando lo más por lo menos. Es momento de Acuario, la energía va nuevamente al alza y te sientes más despejado en toda la densidad emocional que te invadió unos días atrás, pues esto fue por el eclipse. Deja a un lado las quejas y los lamentos que por momento te pasan por la cabeza y de esa manera, pues verás que hay personas que no piensan como tú y no tienes por qué estarte quejando todo el tiempo, Acuario. Mejor ve definiendo una nueva estrategia para poder consolidar tu territorio y hacer más productiva la actividad diaria y de ese modo te sentirás más a gusto contigo mismo. ¡Pisis! ¡Ay, pisis! Con la luna que se traslada de tu signo al signo de Aries, hoy por la noche las cosas andan demasiado sensibles e intensas para ti. Es momento de hacer cosas diferentes y darte cuenta de que no puedes seguir esperando que los demás sean exactamente como tú quieres, como en tus fantasías más emotivas los has visualizado, simplemente son lo que son y quizás no te guste, pero pues deberás de verlo todo como lo que hay y no simple y sencillamente como aquello que tú quisieras que fuese. Y bueno, pues hasta ahí llegamos con los horóscopos del día de hoy y por supuesto, recuerda que los horóscopos los puedes checar en el Facebook, pero también me puedes seguir en el Twitter, sígueme como arroba Islas Fer, también ahí tengo información astrológica todos los días de forma interesante y también te puedes unir a la comunidad del YouTube. En el YouTube estamos como Fernanda Islas Mística y ahí, Sahara, cuéntanos, ¿qué pasa ahí? Así es, usted lo único que tiene que hacer es entrar, le pone en este caso suscribirse y activa, hay una campanita por allá y eso le va a avisar cada vez que tengamos un nuevo video. Bueno, pues le voy a platicar algo que es un poco polémico y nos vamos a lo que es el momento Feng Shui. ¿Te gusta el café? Sí. ¿Sí? ¿Mucho, mucho o más o menos? Sí, bastante. Bueno, pues resulta, fíjate que resulta que una taza de café, una taza de café, pues ayuda a incrementar la actividad sexual, eso es algo que creo que tú ya sabías. Ajá. Pero el café no nada más incrementa la actividad sexual, sino que también, también nos ayuda a tener situaciones de energía en el cuerpo que van a hacer que se movilice aquella energía estancada, principalmente esa energía que te baja la pila y que hace que te sientas ¡Ay, no, hoy no tengo ganas de cuchiplanchar! ¡Oh! Así que, pues dicen por ahí los que saben, los expertos en las artes amatorias, todo lo que tiene que ver con estos chinos y este Tao del amor y la longevidad y todas esas cosas que el emperador amarillo escribió en su momento de máximo placer y lujuria y cosas que le pasaban por la cabeza a este hombre, que una taza de café al día, en la mañana, sí es cierto, te ayuda a despertar, pero también despierta otros instintos. A partir de la tercera taza de café, de buen café, no, 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 de esos que se disuelven y ya, no, eso no sirve, eso no sirve, eso es como si vieras a una chica que tiene unos hojazos porque trae pestañas postizas y está súper maquillada, no. El chiste es que tenga los hojazos cuando no tiene maquillaje. Entonces, la taza de café, que es café recién molido, de grano, con aroma natural, esa es la que nos sirve. No este café de frasquito, así como que, pues, ¿cuál se te ocurre? El dolca, el este... El descafé, el oro. El oro, son ricos, pero no cumplen la función porque traen otras cosas. Yo te estoy hablando de ese café que es totalmente natural y que es el que nos interesa en esta ocasión, porque tal vez no lo sepas. Digo, quizás no te hayas enterado, pero fíjate nada más. Fíjate nada más. Dice, ¿sabías que la misma forma en la que te gusta el café, te gusta el sexo? ¿A ti cómo te gusta el café, Zaja? Con azúcar. O sea, que te gusta dulce. Sí. O sea, que eres partidaria de tener un sexo dulce, así cariñosón, carismático y, bueno, pues que se pueda... Y sencillito. Que se pueda mezclar con todas estas energías. Pero, ¿cómo es que eres... ¿Cómo es que te gusta el losado masoquista y al mismo tiempo te gusta el café dulce? Pues ya ves. Se me hace que tu mejor café sería un café árabe sin azúcar, intenso, fuerte. Además, el café árabe, el café árabe tiene una peculiaridad. Es un café que, a pesar de que ya está molido, el molido del café árabe y el tostado es tan especial que tú puedes terminar comiéndote el granito del café porque está tan molido y tan tostado que viene incluido dentro del café. No se cuela, es una característica y, además, la manera original de hacer un buen café árabe es ponen una paellera, una pallera, como donde se hace la paella, y lo llenan de arena y están calentando constantemente esa arena a cierta temperatura. Entonces, en una cazuelita de cobre, que tiene un nombre especial, pero en este momento no lo recuerdo. ¿Tú te acuerdas? No, tampoco. Meten el café y empieza, es tan caliente la arena que empieza a hervir en ese momento. Rápidamente lo sacan y lo sirven en una tacita pequeña, pequeña. Muy pequeña. Muy pequeña porque es un café muy concentrado. Y cuando te lo tomas, es tan aromático y llega a llenar todo tu cuerpo de esta energía tan vibrante que, por eso, los árabes siempre lo prefieren y siempre buscan este tipo de combinaciones. Así que, ya lo sabes, cuando piensas en café, piensa, ¿cómo te gusta? Porque hay gente que les dice, no, pues, ¿cómo lo quieren? No, pues, yo quiero un café lechero. Pero, además, ponle muy poco café y mucha leche. Esto quiere decir que, como que quieres andar con alguien, sí, quieres un poco de sexo, pero en realidad te preocupa más la apariencia. Si te gusta, por ejemplo, el capuchino. Tin, tin, tin. En cambio, si te gusta un expreso cortado, quiere decir que eres súper intenso. Entonces, chicas, lo que tienen que hacer la próxima vez que vayan a salir con algún galán, aparte de preguntarle su fecha de nacimiento, su signo del zodiaco, discretamente, vamos por un café, ¿no? Y fíjate muy bien, fíjate muy bien qué tipo de café pide. Porque ahí puede estar la diferencia. A lo mejor tú estás ahí tranquilamente con tu capuchino, tres cuartos de leche y un poquito de café nada más pintadito, y aquel hombre pide doble expreso cortado. ¡No le vas a dar la talla! Entonces, hay que tomar en cuenta esos pequeños detalles. Y ahora sí, nos vamos a ir con algo que yo sé que a la gente le encanta, que son las predicciones y que están esperando en este momento. Porque tenemos para ti una consulta de tres preguntas gratis, pero hoy aquí tenemos lo que es la consulta de las cartas. Y en este momento, pues vamos a ver cómo se presenta lo que la gente nos está pidiendo. Y dice, buenos días, saludando a todos ustedes que nos están viendo a través del Facebook. Recuerden compartir esta transmisión y etiquetar al final a una persona para que puedan participar con este fantástico hashtag que tenemos el día de hoy, que dice, hoy quiero que, y dice por acá, dice, hoy quiero que me toque una predicción. Soy del 26, a ver, vamos a ponerlas al revés. Dice, soy del 26 de septiembre de 1990, 26 de septiembre de 1990. Aquí vemos tus cartas. Gracias a la tecnología ya le encontramos cómo se puede hacer para vernos todos al mismo tiempo. Y bueno, lo que tenemos aquí es que en cuestiones de tipo económico las cosas van a estar funcionando maravillosamente, maravillosamente. Tan bueno, tan bien y tan fabulosamente va a irte que de pronto vas a empezar a sentir que puedes lograr algunos de tus planes más, más intensos o más caros. O que de alguna u otra manera los habías estado reservando para un momento en el que quizás no estabas tan seguro de qué era específicamente lo, lo que querías. Y vamos con más, vamos con más en este momento. Y dice, por acá otra persona dice, ja, ja, ja. Y a mí que no me gusta tanto el café, pero me encanta el sexo. Me estás mintiendo, si esto es el subconsciente el que te lo dice. A lo mejor en el sexo te gusta que te quieran, que te apapachen y que por eso tú cooperas. Pero habría que analizarlo bien. O tal vez te ha pasado, como pasa en el sexo, que de pronto no has probado un buen café. Puede ser. Puede ser que no hayas probado un buen café. Un café de Chiapas, un café, este, un café árabe, un, una mezcla. ¿Cuál es esta más famosa? Este, se me fue ahorita a Sahara. Hay mezclas colombianas, por supuesto. Sí, claro. Bueno, el café colombiano, el café colombiano, el cubano también. Bueno, ¿qué te puedo decir? Del café estamos hablando, ¿verdad? Este, creo. Dice, hoy quiero que regresarme a México con la... Dios, todo lo pegó. Hoy quiero regresarme a México con la cola entre las patas. ¿Ahí? ¿Por qué así? No sé, no sé. Yo creo que no amaneció muy de buenas. Dice, soy mujer del 13 de septiembre de 1990 con el 17 de noviembre del 87. En el futuro, en el amor, bendiciones. Dice, ah, ya entendí. Tal vez tu galán se quedó por allá y tú dijiste muy digna, pues, me voy. Me voy. No sé específicamente dónde estés. Ojalá nos hubieras dicho. No sé si estás aquí en Mérida o estás en algún otro lugar. Pero la cuestión es que quisieras que se retomara esta situación emocional y quisieras que fuera lo más positiva. Sin embargo, mira esta cara. Esta carta es la carta del karma y nos habla de que hay que pagar por aquellos errores, las consecuencias que en su momento no supimos manejar. Y que quizás por ello, en este momento tendrás que esperar para que las cosas, pues, den un giro. Así que toma mucha, mucha prudencia al momento de estar, pues, buscando un equilibrio en cuestiones de tipo emocional. Porque no va a ser tan sencillo, no va a ser tan fácil, no va a ser tan a la primera como tú lo pensabas. Y no va a ser tan específico como en algún momento dado lo hubieses querido. Y ahora sí me voy con más de lo que está llegando y dice, hoy quiero que mi mamá se la pase súper por su cumple, 21 de marzo. Ah, bueno, tu mamá, pero esto es tu fecha. Felicidades a tu mamá, la mamá de Juan Manuel Vazelis. Y dice, soy 21 de marzo del 76, sin filtro en lo general. En las cuestiones de tipo general, cuídate, mira nada más. Te las voy a poner para que las puedas ver claramente. Mira nada más las críticas que estás teniendo en este momento. Estas personas que están aquí al centro y que están hablando de ti, hablando acerca de las cosas que estás haciendo. Claro que esto no te importa mucho, pero en el pasado sí te ha afectado y te ha echado para abajo los planes y los proyectos que en determinado momento pudieron haber sido majestuosos y no fueron tan increíbles como tú lo pensaste o no fueron tan increíbles como debieron de haber sido. Así que hay que tomar precauciones un poco en ese sentido y hacer que las cosas, pues, vayan manejándose hacia otra perspectiva. Seguimos con más y dice, hoy quiero que esa veladora sea mía. ¡Wow! Dice por aquí, 12 de septiembre del 2006, mi hijo. Gracias Fer, gracias a ti. Y recuerden etiquetar a un amigo en sus comentarios. Bueno, ¿qué pasa con respecto a tu hijo? Él lo veo un poco rebelde, lo veo teniendo algunas circunstancias en las cuales no se siente muy a gusto, está como que un poco temerario, hay que tener mucho cuidado con esto, porque cuando los chicos empiezan a estar un poco temerarios, luego son capaces de hacer cosas que, dice uno, no hombre, pues piénsatele un poquito más, me marca que tal vez esté un poco enfadado contigo o distante de ti, precisamente por esta rebeldía preadolescente de la cual, pues, no muchos, no muchos se pueden, se pueden salvar. Y bueno, recuerda, recuerda que nuestro hashtag del día de hoy es, ¡ay, lo quité! Ahí está. ¡Ay, quiero que! Ahí está, para que tú sepas qué es exactamente lo que quieres. Y mientras piensas qué es lo que vas a escribir en este muro, pues vámonos con otra sección interesante. Nos vamos a ir en este momento propiamente con algo de recetas, ¿sí? De las recetas, las recetas de amor que tenemos para ti. Y hoy en estas recetas de amor quiero platicarte acerca de dos cosas importantes. La primera que te quiero contar es precisamente de las velas rojas. Las velas rojas siempre sabemos que atraen la energía del amor. Las velas rojas siempre van a estar estimulando, Sahara, esta energía para la pasión, para el amor, para llevarla bien con todas las demás personas en cuanto a que no se metan en tu relación. Mira, está sonando el teléfono de la boutique, eso quiere decir que hay gente que quiere hacer su cita, pero les recuerdo que los horarios son, Sahara, los horarios son de las nueve y media a la una y media y de las cuatro a las siete y media, por favor. Así que, por favor, espérenos unos minutitos para que llegue la gente aquí a la boutique y ya puedan tomarles su llamada. Pero fíjate, Sahara, qué interesante, porque estas velas rojas, cuando las acompañas con una esencia, con una esencia de rosas, esta esencia de rosas, bueno, pues puede hacer que se aporte un bienestar, un bienestar emocional muy intenso y también para armonizar los espacios y crear una buena sintonía con las personas que se convive. Propicia también la apertura emocional y atrae las energías del amor. Entonces, cuando hacemos esta maravillosa combinación de la esencia de rosas con una vela roja, pues nos va a ayudar. Pero hay velas que ya tienen incluidas estas esencias, entonces nos dejan como este aroma fabuloso. Y si además le incluyes el aroma de berries, como es la fresa, la cereza, el arándano, por supuesto, la frambuesa, las moras, las moras, todo eso viene a ser más intenso y atrapa todavía más la energía que tiene que ver con las situaciones sentimentales. Porque muchas veces nos parece así como que, ah, está padre, está fácil, las situaciones de tipo sentimental no va a pasar absolutamente nada si yo no le pongo la esencia de rosas a algo. Y bueno, he estado teniendo discusiones y disgustos con mi pareja. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Si tienes discusiones y disgustos, aparte de darle un buen tratamiento de flores de vac, lo pones en el agua ahí para la armonía, lo pones para dar amor. Para dar amor. Si es, tú tienes un genio de la fregada y él tiene un carácter de la piiipada, entonces pones uno que se llama carácter tiránico y entonces los dos se van relajando. Pero ¿sabes cuál acabo de probar? ¿Cuál de las fórmulas de flores de vac acabo de probar que me súper encantó? ¿Qué será? Se la di primero a una clienta que venía toda, ay, toda contracturada, le dolía hasta las pestañas. Y precisamente fue una fórmula de flores de vac para contracturas. Y me dice, ¿sabes qué? Me lo decía el sábado. Hacía tiempo que yo no sentía la parte de mis hombros así como blandita. No me duele nada, Fernanda, no me duele nada y eso ya es mucho decir. Y me quedé tan consternada por su comentario, siendo que es una persona muy, muy sincera y muy directa. Yo dije, la voy a probar. Y ayer justamente que andaba yo con medio torcida del cuello, le dije a Ricardo, prepárame un tratamiento de flores de vac de contracturas, para contracturas. Y ¿sabes qué, Sahara? Me lo estuve tomando a lo largo del día y para la noche dormí como hace mucho tiempo no dormía, como los ángeles duermen. Como debe de dormir uno. Sí, cierras los ojos y al día siguiente te levantas y no te duele nada. Por supuesto que me lo sigo tomando el día de hoy. Y este tratamiento de flores de vac es súper importante porque también tenemos, aproximadamente tenemos como unas 3 mil fórmulas más o menos, ¿no, Sahara? Así es, más o menos. A ver, tú los has tomado. Cuéntanos un poco tu experiencia. Bueno, en este caso, obviamente hay casos en los que se debe de complementar con algún medicamento por prescripción médica, pero la verdad es que es un buen, muy buen tratamiento. No tiene efectos colaterales. Se lo puede dar desde el más chiquito hasta el más grande de la casa. Y muy importante, tal vez usted no lo sepa, pero también se le puede dar a las mascotas. Claro, a las mascotas, yo a Wicca y a Rocco, que son mis pastores alemanes, bueno, que les ha pasado de todo. También les he dado flores de vac y homeopatía y les funciona súper, súper bien. Bueno, y si usted quiere saber más de este tipo de tratamientos, de las esencias, de las velas, puede venir aquí a Fernanda Islas Boutique. Le estamos esperando ya desde las 9.30, ya ahorita están a 4 minutos para abrir. Y recuerde que puede venir por una consulta, puede venir usted por una consulta de estas consultas de tres preguntas sin ningún costo. Estas consultas están disponibles durante todo, todo el año y son gratuitas. Y hoy estamos regalando esta fabulosa vela con participar con el hashtag Hoy Quiero Que. Y agradezco muchísimo a todas las personas que ya están conectadas a través de esta transmisión y que están compartiendo en este momento sus mensajes con sus amistades, con aquellas personas con las cuales se la llevan bien, se la llevan leve. Y ahora sí nos vamos a ir con un poco de astrología. Hoy vamos a platicar acerca de los signos del Zodíaco, los signos del Zodíaco y algunas características que pocas personas saben acerca de ellos. Vamos a hablar entonces de los aries. Los aries tienen esa confianza que atrae todas las miradas. Los aries siempre donde llegan saben que aunque estén, de hecho es una facha, aunque de alguna u otra manera no estén en su mejor momento según ellos, siempre van a atraer las miradas de todos. Así que esto es positivo cuando andan queriendo llamar la atención y no es tan positivo cuando quieren ocultar algo, porque pues imagínate un aries ahí comiéndose un postrecito en algún lugar y de repente pues todo mundo ve y nunca falta que lo conozca. Ahora nos vamos con los del signo de Tauro. Los del Tauro son una bomba sexy que explota en tus manos. Son de los signos más sexuales. Zaja, ¿qué? ¿Qué te pasa? Nada. Por eso digo que el café te tendría que gustar cargado y muy caliente. Está bien, está bien. Así que deberías de probar un árabe. Y eso quiero. ¿Un árabe? Sí. Se solicita árabe para hacer prueba con Zahara Abdala. Favor de requisitos. ¿Mayor de 45 años? Sí. ¿O qué? ¿Lo quieres más joven? No, está bien. Entre 35 y 45. Bueno, ¿y alguna otra peculiaridad? Este, nariz grande. Ok, nariz grande. Sí, nariz grande. No sé cómo interpretar eso, pero vámonos con Géminis. Los Géminis te cautivan cuando hablan y se muestran muy seguros de sí mismos. Precisamente los Géminis son estos que pues siempre, siempre van a estar ahí como demostrando que ellos tienen la certeza de lo que están haciendo. Muchas veces ni la tienen, pero ellos lo demuestran. Por eso Géminis es tan cautivador. Y de verdad, cuando conoces a un Géminis y lo estás apenas tratando, son de verdad encantadores. Ya después le salen sus malos humores y sus peculiaridades más guardadas. Y ahora nos vamos con los de cáncer, que son tiernos, románticos y muestran su dulzura para cautivarte. Ah, pero eso sí, cuando el cáncer está de mal humor, aléjate. Aléjate. Vamos a hacer un día un horóscopo nefasto de cada uno de los signos. Eso que no le confesarían a nadie, creo que lo vamos a hacer un día. Bueno, pero mientras tanto, esta peculiaridad de los cánceres es que siempre son muy, muy hogareños. Son tiernos, muy románticos y cuando están enamorados, de verdad, de verdad, que su pareja o su familia siempre va a ser lo principal. Y nos vamos con los Leo, que tienen ese toque. Son tan sexys que nadie puede resistirse. De verdad que cuando empiezan los del signo de Leo así como que a tratar de endulzarte, lo consiguen de una manera fabulosa, una manera muy rápida y fantástica. Vele poniendo me gusta si lo que te digo de tu signo es realmente lo que eres. Para que la gente se entere que pues tú eres así. Y ahora nos vamos con el signo de Virgo. Son inteligentes, audaces y muy prácticos. Terminan derritiendo corazones precisamente porque siempre saben cómo darle al clavo. Son muy buenos para hacer regalos porque son muy observadores. Cuando quieren, cuando no quieren, de verdad que te regalan cualquier cosa. Pero normalmente son muy, muy observadores. Y si eres del signo de Libra, pues sabrás que los Libras son inteligentes, sofisticados y que nadie se les puede resistir. Los Libras tienen una belleza cautivadora, una belleza exquisita. Hombres y mujeres que atraen las miradas y que no importa en qué circunstancias se encuentren, siempre van a traer hacia sí las miradas y también pues nadie se les resiste. Y ahora nos vamos con los enigmáticos escorpiones. Son tu mejor sueño o tu peor pesadilla. ¿Puede ser fabulosamente cautivante un escorpión? Sí. Porque además los hombres escorpión, por ejemplo, son magnéticos, siempre hablan de cosas que saben, saben mucho y son verdaderamente audaces. Pero después se puede convertir en tu peor pesadilla. Ay, Dios mío, son obsesivos y tantas cosas. Pero hoy no estamos hablando de lo malo, estamos hablando solo de lo bueno. Y nos vamos con Sagitario. Los Sagitarios son tan atentos, simpáticos y sensuales que cualquiera se derrite por ellos. Un Sagitario llega a conquistarte, no tanto porque sea a primera vista ese amor despampanante y avasallador, sino porque el Sagitario puede darse cuenta de cuáles son tus carencias fácilmente y tratar de cubrirlas. Entonces, siempre van a estar ahí derritiéndote en cualquiera de los momentos. Y nos vamos con los de Capricornio. Bueno, los Capricornianos tienen esa sexualidad tan magnética que caes a sus pies. Fíjate que dentro de los más sexuales, los signos de tierra siempre se llevan las palmas. Pero particularmente Tauro compite muy fuerte con Capricornio. Nada más que Capricornio se ve así como que muy modosito y como que no, no es tan importante el sexo. Pero a la hora de la hora, a la hora de la acción, bueno, los Capricornianos nunca te van a dejar colgado. Siempre hasta que tú llegues primero, entonces la situación va para ellos y eso les da muchos puntos extra. ¡Nos vamos con los de Acuario! Pero tienen eso que todos quieren, ligado a una inteligencia superior. Y es que los acuarianos son verdaderamente audaces, inteligentes y tienen la peculiaridad de que pueden irse fijando en todo lo que es nuevo, en todo lo que va abriendo camino. Y les encanta estar en vanguardia en todo sentido. Así que me los imagino en las artes amatorias como los que más utilizarían estos juguetes sexuales o probar técnicas diferentes o meterle un poco más de ánimo y ganas y fantasía al asunto. Y ahora nos vamos con los de Pisi. Su dulzura y su sensibilidad los vuelve tan irresistibles. Pero de verdad, o sea, esos pisianos, cuando se están entregando en las artes amatorias, son tan dulces que se te derriten en las manos, pero no empalagan. En ese momento los pisianos no empalagan. En otros momentos, quién sabe, tal vez no tengamos tanta suerte, pero en ese momento los de Pisis no tienden a empalagar porque son como más bien prácticos. Así que ya lo sabes, ahí están los 12 signos del Zodíaco y puedes compartir esta transmisión para que todo el mundo se entere cómo son los signos al momento de querer estar en la conquista plena. Y están listos porque, Zaja, este es momento para irnos con más predicciones. La gente está conectándose con nosotros en este momento. Muchísimas gracias a todos los que están viendo esta transmisión. Y también agradecemos a los que escuchan el podcast y también a aquellos que ven esta transmisión un poco más tarde. De verdad, nos hacen muy felices. Y ahora sí, nos vamos a ir con más predicciones. ¿Estás listo? Recuerda que el hashtag del día de hoy es hoy quiero que. Y pues de esta manera nos vamos rápidamente con más. Y dice por aquí, hoy quiero que se seque mi ropa. Bueno, cada quien quiere lo que quiere. 23, 23 de junio de 1989 con el 24 de octubre del 89. Bueno, es que cuando estás lavando la ropa es muy importante. ¿Nunca te ha pasado que no se seca y huele feo y hay que volverla a lavar? Así es. Eso es, obviamente, a lo mejor para quien no lava la ropa no es importante. Pero quien está lavando la ropa, por favor, que se seque. Y si no, que la lleve una lavandería, ¿no? Sí, por favor. Porque hay amenaza de lluvia hoy también. Bueno, pues en las cuestiones de tipo romántico podemos observar cómo tus cartas nos están hablando de que a pesar de que la pareja es sumamente compatible, hay algunos problemas y algunas dificultades que pueden estarte extralimitando, te pueden estar sobrepasando y llega el punto en el que tú te sientes como que demasiado agobiado precisamente por esta situación y pasa que pues ya no quieres estar colaborando con tu pareja, estás medio grinch, estás medio amarga en cierto sentido y él se está quejando todo el tiempo de lo que estás haciendo. Bueno, nos vamos con otra y dice Hoy quiero que ya regrese mi novio del 29 de octubre del 78 con el 11 de diciembre de 1977. Amor y trabajo, gracias, bendiciones. Bendiciones también para ti. La situación con tu novio, no sé por qué no me lo estás diciendo claramente si se terminó totalmente o simple y sencillamente ustedes están separados por alguna situación de trabajo, algunas vacaciones. El caso es que el regreso sí se da, es un regreso bastante emotivo, es un regreso bastante peculiar, un regreso en el cual te vas a sentir como que un tanto agobiada porque no se da justamente en el momento que tú lo esperas, pero sí va a existir este regreso, nada más tienes que concentrarte en algunas otras cosas. Dice por aquí hoy quiero que mis hijas se diviertan al mil, soy del 12 de febrero de 1977 sin filtro. La que también se va a divertir no nada más son tus hijas, sino también tú te vas a estar divirtiendo y te la vas a estar pasando increíblemente bien con respecto a una situación romántica muy, pero muy, muy, muy apasionada. Mira nada más, aunque habrá críticas de parte de terceras personas, tú no estás dispuesta a permitir que esas críticas te hagan demasiado, demasiado daño. Así que esto es valioso porque va a darse una circunstancia en la cual tú vas a volver a tener el control. Y eso que están escuchando es la cortina que están abriendo ya en este momento en Fernanda Islas Boutique. Recuerden que pueden venir a su consulta de tres preguntas. Esta consulta de tres preguntas es totalmente gratis y la tenemos vigente todo el año. Y si ustedes están listos, nosotros también estamos listos para este superpremio que tenemos el día de hoy. Es una vela de manzana. ¿Y cómo la va a prender? ¿Cómo va usted a prender esta vela? Bueno, pues se lo voy a decir en una receta mágica. Porque esta vela la vamos a prender para ahora, para el inicio del mes de agosto. Agosto nos trae cosas muy buenas, Sahara. Muy, muy buenas. Eso espero. Bueno, ya como quien dice, ya pasamos de la mitad del año. ¿Cómo se fue? ¿Como agua? ¿Como agua? Pero bajo el agua. O sea, como tres minutos, pero bajo el agua. Bueno, pues para ti que las cosas se te van como agua, pues déjame decirte que lo que vamos a hacer con esta vela es muy sencillo. Vamos a ponerle nuestro nombre, vamos a ponerle nuestro nombre nueve veces alrededor del pabilo. Usted destapa la vela y alrededor con un palillo de dientes, con una aguja nueva o un alfiler nuevo, le escribe su nombre y por favor hágalo nueve veces su nombre con el apellido completo. No importa que se encime uno sobre el otro. Y una vez que esto está hecho, en la noche del primero de agosto vamos a encender esta vela de principio a fin para estimular nuestras energías económicas y ya que se haya terminado completamente, que se haya pagado solita completamente, no le ande usted moviendo, ni jurgando, ni haciendo ningún tipo de truco, porque si no me altera la lectura. Una vez que ya se haya gastado completamente, entonces sabremos que está lista para que usted la traiga a lectura. Lo único que tiene que hacer es una cita. Una cita para la lectura, en este caso también lectura de velas o la lectura de las tres preguntas completamente gratis. Esa es la manera como la podemos hacer. Y estás lista, Saja, porque ahí viene, ahí viene el famosísimo, se me fue el nombre, trabalenguas. Bueno, en este caso hoy vamos a cambiar el trabalenguas por una frase que me gustó mucho precisamente de Harry Potter. Nos estás cambiando el asunto. A ver, lanza tu frase, vamos a escuchar tranquilamente a Saja. Primero la dices y luego hacemos la rifa. Preocuparse significa sufrir dos veces. ¿Y ya? ¿Y ya? ¿Eso es todo? Sí. Uy, para eso me gustabas. Vamos a hacer nuestra fabulosa rifa. Déjame colocar aquí primero en la pantalla. Bueno, vamos con el trabalenguas del otro día que no se escuchó. ¿Te acuerdas? Me parece muy bien, me parece muy bien que hagas el trabalenguas. Ahí está, ahí estamos. Aquí está en vivo completamente, dale. En el truco de los trueques... ¡Ay! ¡Ay, ya, ya! ¡Mercurio! Mercurio. En el truco de los trueques tienes que usar retruécanos. Con retruécanos tú ganas, sin retruécanos tú pierdes. A ver, ¿dónde va a parar esto? Recuerden que es la tercera persona. Tenemos uno, dos, tres. Aquí está. Vamos a acercarlo. Y dice que es Aremi Mena. La tercera persona que usted puede ver aquí. Ahí se lo estoy acercando. Uno, dos, tres. Aremi Mena. Ahí está. Ahí lo puede usted ver. Me estoy partiendo en dos en la pantalla y también aquí. Y bueno, pues Aremi Mena es precisamente la feliz ganadora de esta fabulosa vela. Necesito, Aremi, que vengas con una identificación. Y Aremi Mena nos dijo, hoy quiero que el día sea relax. Bueno, pues fue algo más que relax porque te tocó esta fabulosa vela. Y puedes venir directamente aquí a Fernanda Islas Boutique. Puedes venir hoy en la noche que tenemos plática, que tenemos plática gratuita. Y pues de una vez recoges tu vela. Recuerden que hoy en punto de las ocho de la noche vamos a tener esta fabulosa, esta fabulosa plática. Una plática en donde vamos a estar compartiendo con usted toda la información, toda esta información de lo que viene para los próximos, para los próximos días. Y sobre todo para el mes de agosto, donde estaremos teniendo muy buena carga energética. Y bueno, pues yo me despido. Gracias a Jara por haber estado con nosotros. Como siempre, muy puntual. Nos escuchamos el día de mañana. Y recuerda que hoy hay plática. Por favor, esté aquí un poquito antes de las ocho para que disfrute todo lo que tiene Fer para usted. Así es. Y bueno, pues sobre todo le agradecemos a usted que haya estado con nosotros. Mañana amenazamos con regresar y traer más regalos, más predicciones, más horóscopos y más información astrológica, recetas, Feng Shui. Todo lo que tenemos en este programa para usted, en esta transmisión para usted, todos los días de lunes a viernes en punto de las nueve. Aquí les espero. ¡Que tenga un excelente día! ¡Sale, bye! ¡Supi!